a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos disculpen por el ruido que se filtre pero la ventana que da para la calle está abierta espero su comprensión si es lo que puedo hacer por ahora ya vamos a reaccionar a este cachito que es una joyita creo que lo voy a dividir en dos partes y porque porque en una está contestando a algún pasa y a las cuentas estas que pues le contestan a javi que están ahí no picándole y bastantito y lo otro pues habla sobre la tertulia no vamos a escuchar muchachos si es hombre estaba re obsesionado conmigo amigos soy tendencia en algunos países y tengo bailar a los seguidores y al panza yo voy a decir algo que ustedes quieren que yo me pongo hijo de ustedes quieren que yo me pongo hijo de ustedes quieren que yo me pongo hijo de a ver un panza yo yo contigo tuve cierto respeto y hasta no quería que ya te dijera un panza pero pero ya que te gusta andar en tienda y metiéndote conmigo y queriendo reírte de mí usando gente como jiquego te voy a responder algo primero primero consejo hace dieta hermano no es normal que estés hablando y tengas que respirar hace dieta dice pues no sé no sé todo el oré ahorita que vamos a escuchar aquí diciéndole que en un panza él está llamando dios santo mío miente pues no sabría de que tendría que chequearlo sí que es verdad que quería hacerlo pero ustedes ya saben no han habido otros temillas que pues se preferió coger esos temillas pero vamos a ver si hoy lo podemos tocar no o sea reaccionamos a todo lo que le tenga que decir give a algún pasa y a compañía y luego veremos la otra cara de la moneda no o sea ellos qué es lo que han dicho por lo menos en twitter que mi papá con 70 pueda correr más calle primero primero eso o sea primero es un consejo de un consejo de vida no porque te digo esto porque estuve viendo que vos estuviste metiéndote conmigo me estuviste insultando me estuviste diciendo de todo como yo hasta incluso decía que no te digan algún panza pero veo que estás estás un poquito alzado y todo lo que pasó porque critiqué a miare te dice no no es por eso si es por eso primero eso primero eso estás muy obsesionado conmigo hermano y lo único que hice fue reírme de miare y lo voy a seguir haciendo porque miare es la típica casa partner que pasó de un youtuber a otro y curiosamente cada vez que miare se acercó a un youtuber la ruina la carrera creo que Abby no es la única chelsea que hay por la vuelta porque era muy top hasta que se acercó a miare que youtuber lo cagaste miare la concha de mi madre yo era top en su época pero tuvo que hacer el Abby truco después estuve viendo que le un pasa pero yo no sé si achacar de toda la responsabilidad a miare ay Alancito que eres sim de miare no pero si aquí la hemos criticado les he dicho desde un principio que yo no estoy para nada de acuerdo que se haya llevado al perro y que le haya cambiado de nombre por más que me digan ay pero está en mejores manos porque Dalasinho Pambisinho le ha estado pegando al perro pero es que eso no te da justificación para que te lleves un perro en tal caso denúncialo o quejate con las autoridades pero no te lo lleves que claro sí que es verdad que me pueden decir pero Dalas no lo quería y todo eso pero es igual no te lo puedes llevar y no lo puedes hacer pasar por otro así de sencillo y además las otras cosirijillas no que ha tenido con Dalas que claro que la ley ha estado a favor de Dalas y seguramente me podrán decir pero Alancito a veces la ley como que no aplica de la forma correcta y el mismo Dalas lo ha probado no que el mismo luego ha salido diciendo que la justicia no funciona pues no sé si habría sido algo arbitrario y esto pero de que tenía sus cosas complejas y que también tenía sus tintes y que ella no ha cuadrado bien sus versiones al momento de señalar a Dalas ya saben que pues si esos son son hechos ahora que el otro también haya aprovechado cositas para decir a su favor y que el tiempo y que el tiempo pues haya puesto a miare en una posición no ventajosa digamos que el tiempo sigue avanzando y es como que miare está cobrando un poquito más de credibilidad sobre todo por la gente que pues nunca perdió la fe en ella yo me sigo manteniendo en lo que en lo que sostengo por supuesto que una cosa no quita la otra para mí Dalas sea comete cagada tras cagada pero no por eso yo voy a limpiar de todo de todo de todo pues a las cosas que ha hecho miare pero bueno no vas a decir que alguien no puede tener amigos por un error yo no dije eso lo dijo tu amigo de la serleta yo simplemente le dije que era hipócrita que él dijera que él no se acercaría a alguien que es amigo de Dalas porque Dalas hace cosas malas pero si está cerca de gente que está cerca de gente que es amiga de Wismichu que hizo cosas más malas que Dalas no no hizo cosas más malas que si pegarle un botellazo por la cabeza a alguien es algo muy... si si en esto si le banco o sea lo que ha hecho Wismichu está feo es horrible pero ahora de decir que ha hecho peores cosas que Dalas es que tendríamos que considerar la acumulación de todo lo que ha hecho Dalas porque tampoco está bonito de que te meta una denuncia falsa claro esto no se ha aprobado aún pero en el supuesto o sea quererle cagar a alguien la vida por más que el otro lo haya estado critica y critica ¿no? que se haya montado esa historia obviamente estoy hablando en el supuesto todavía no se ha concretado nada para mí no tiene sentido esas amenazas que supuestamente ha hecho Láser pero vamos a esperar vamos a esperar en el supuesto caso ya pero tendríamos que sumar también lo de Pambicoin que también está en veremos las amenazas de M intentar censurar a creadores de contenido porque pues se ha ardido cuando lo han criticado a pesar que él ha criticado eso pues esas amenazas esas amenazas de M a Titrimundi ¿no? meterse con el físico de las personas burlarse de las discapacidades de la gente Alancito pero eso no se compara con que uno tiene un botellazo no sé tendríamos que acumular todo 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 y con esto no estoy diciendo que lo que ha hecho Wismichu está bien por supuesto que no ¿por qué? porque le pudo haber quitado la vida a la persona pero 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 pues no sé ya tendrían ustedes que ponerse a ponerse a comparar ¿no? que preferirían un botellazo o que les o que les estafen o que les cierren su cuenta o que o que les apliquen una denuncia falsa tantas cosas ¿no? tantas cosas ya pero esto no lo dijo Láser y yo pensaba que lo iba a decir pero lo de Wismichu eso ha sido hace años hace como ¿cuántos? 5 o 6 años más o menos bueno y aquí se ha dicho que eran como 6 años 5 o 4 años ¿no? ya sin embargo lo de Dalas es reciente y él sí que no se ve que ha cambiado sigue con lo mismo sigue emperrado sigue empecinado en que las cosas que hace está bien entonces en estos 4 años de repente Wismichu ha cambiado algo no se le ve no se le ve este envuelto en movidas y además Wismichu no ha negado no ha negado que ha hecho que ha hecho mal es que ya hubiese sido el colmo ¿no? que claro que hay un tuit que rondan de que Wismichu pues este ojalá le hubiera pegado más fuerte o algo por el estilo ¿no? que es un yo pienso que es una tontería de ahí pero el Wismichu de hoy en día pues yo no he visto que se haya estado enorgulleciendo de lo que ha hecho claro que le va a quedar ¿no? ahorita está con lo de sus infrecuentes ya que claro que también me puede mencionar lo de Chan Roulette ok ok pero que conste que conste que lo de las menores y eso que Dalas pues no se jactaba con la de amores de que iban a recurrir a la justicia pues eso no se ha probado entonces que lo haya hecho con chicas sí sí claro no voy a decir que ah porque fue de esos tiempos no porque yo no voy a justificar eso con lo de esos tiempos la cagaste en tal año en este año también la cagas con eso eh pero no sé no sé a las finales entonces pues digamos que los dos tienen sus cosas malas muy malas lo que yo veo que varía es que uno ya lo hizo hace años y el otro pues sigue con sus mismas tarugadas por así decirlo ¿no? es algo bastante, bastante recibo ¿cómo digo esto? digamos que si hubiese sido un mal golpe o pues no sé si hubiese excedido le podría hasta haber quitado la vida y ahí si lo hubiese cagado pero más cagado que claro no vamos a esperar hasta que llegue a eso ¿no? estuvo súper mal bueno esto se lo voy a decir a todos creo que aquí se va a pasar con lo otro un momentito a ver todo este cachote que estoy cortando y por acá también creo que tendré que cortar pues es su opinión sobre la tertulia ¿sí? se ha mojado Givel esta vez ¿eh? ha explotado bueno esto va para lo de este video y yo creo que lo voy a subir en segundo lugar lo peor es que los seguidores de Miare piensan que a mí me cae bien Javi Oliveira como siempre la cual usan tienen un traumita tienen un traumita y algún pasa le voy a responder algo muy vos decís que a mí que a mí que yo estoy enojado con Miare porque me rechazó no algún pasa lo único que fue rechazado fuiste vos por una moderadora que te dijo hola y le dijiste che querés que sea mi subisa no te da vergüenza señor au au mano au le han dateado ¿eh? le han dateado así que es verdad que no me conozco mucho el Lord pero pues para que lo sepa le tienen que haber escrito el privado oye que un pasa ha hecho esto por si acaso puedes exponerlo o puede ser que se haya enterado por el video que le sacó Dalas ¿no? sobre la moderadora esta que por cierto por cierto me escribió pero como la verdad que pues no me interesa mucho pues no contesté vergüenza eso no te cae bien Javi a mí Javi es un huevo hijo me pareció bien déjame hablar de él además ¿ustedes sabían que la moderadora de Javi me estuvo investigando para hacerme un video? sí sí Karime lo estaba por minutar o lo llegó a conseguir no sé un par de un par de cosirijillas pero claro como luego Gible dio una opinión que le gustó a la chavalería supongo que todo eso lo mandó para la papelera de reciclaje ¿no? ¿o lo dejo ahí archivado? literalmente ¿por qué? eh a mí me caería bien Javi yo te voy a explicar y les voy a explicar una diferencia que hay entre ustedes y yo miren ustedes viven y mueren por una vida en internet como miami que no les dé nada yo me muero por mi viejo a mí lo único que me importa son mi viejo son las únicas personas que me importan me importan ahora y me van a importar después yo no le debo ya está bien está bien a mí me importa también mi familia los míos no me importa el resto ¿es mejor estar así como luego solitario Lanzito? pues no sé ya el tiempo lo irá si es que me llevo a juntar con alguien pero primero van a estar ellos claro ellos y la mujer que amo ¿no? como nada una rancia que está por ahí metida esa es la diferencia entre ustedes y yo que yo no le debo nada y no le doy pleitesías a una youtuber rando que también uy 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 ¿qué pasa aquí? give the town fire on fire ¿qué decir algo? qué mala que me ha de pasar todo tuvo pasa varias plataformas para crecer y no pudo crecer porque no está hecha para esto ya está ojalá que en la próxima tertulia tartaja yo creo yo creo que también ha sido porque pues en el momento que Dalas Dalas quería hice una combinación de Dalas y Delas ya que Dalas dio su su sustento ¿no? pues con su video este de hora y pico cuando mucha gente se le fue encima pues la bombardearon con full con full mierda pues ¿no? en ese video que estaba llorando y eso entonces es como que mucha gente de verdad de verdad se la cobró se la cobró y dejaron de seguirla pues puede haber tenido seguidores y eso pero no es lo mismo es lo mismo que JH ¿no? con JH pues estuvo en su boom pero luego se fue al olvido ¿quién se acuerda de JH? solamente por sus metidas de pata pero eso sí el hecho de que pues como recalco ¿no? miare tiene cosas criticables no quita que lo de la demanda esta de Dalas con el papá pues la haya perdido y ¿qué quieren que les diga? Dalas se lo buscó al momento de estar llamando maltratador a cada rato al papá ¿no? al papá y exagerando y aparte siendo hipócrita porque ya tenemos el ejemplo con lo de Fopo Márquez el discurso que dio y claro pero cuando se trata de Lizzie P ¡oh! que maltratas a una mujer que se llama Izzie no sé cuánto que tiene el pelo rosado que no sé de dónde le vino el ardor con nosotros que es una es una rancia o sea hace dos una rancia puta madre no me gusta esa palabriña me acuerdo de los Simpsons eran mis cochos rancios Díaz decía que estaba buscándome le encantaría verme en Madrid para sacarse una foto conmigo porque me admira y ahora me odia porque critiqué a Miari pasa loca hermano ¿en serio? ¿en serio? a ver yo me he topado con ella bastantes veces en Twitter sí tengo entendido que pues apoyaba a Javi Oliveira a Dallas antes ¿no? pero luego creo que Dallas la bloqueó entonces se decepcionó y ahora ya está como en contra ¿no? no sé esto no sé o sea tendría que ver si es que en verdad se ha molestado lo que sí porque hemos estado viendo lo de la tertulia es que ella ella dijo porque pensaba ¿no? que a Cell lo estaban haciendo a un lado Cell dijo que no Schurr compartió eso ella dijo ah pero no se lo tomen a mal disculpen y luego por ahí leí un comentario que decía que Schurr le había dejado de seguir o sea Schurr le había dado a seguir pero ahora la ha dejado de seguir por sus comentarios y se ha quejado ¿cuál es el problema que yo veo con esta señorita? de que es muy quejón con eso es que es como que yo me hubiese quejado porque Javi Oliveira me dejó de seguir porque yo he comentado esto después de más de un año creo yo y lo he comentado pues porque igual en algún momento se van a dar cuenta cuando se ve que no no me está siguiendo ¿no? y como dato y además porque sé que en Twitter se puede viralizar muchísimo más rápido un comentario que un video es como que yo muchas cosas que digo aquí en mis videos se quedan aquí nada más y no se retuitean o sea grave que se viralice tan tan fuerte ¿no? o es como es como que yo me hubiese quejado porque Schurr me haya quitado al seguir y claro lo menciono aquí pero no es no es que me estoy indignando o no me molesta pero ya pues pone un comentario si es que yo dije esto y ahora Schurr me ha dejado de seguir ay quien sabe que le pasó algo por el estilo ¿no? muy quejón disculpen que de casualidad he apagado el micrófono ojalá que no se cague esto yo tuve una discusión con ella fue algo pequeño fue algo pequeño porque como que encontré algo curioso como una hipotenusa ¿no? que se lo remarqué pero ya luego 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 ella me buscó en uno de mis tweets pues en mis posts ¿no? también como que quería sacarme algo pero no consiguió nada pero eso sí mi Twitter la verdad que es es bien muerto es bien muerto no como antes ¿no? es bien muerto por lo tanto muy muy difícil que yo pueda viralizar cosas ya ya seguimos seguimos es de estar pensando en mi área preocupante por Mia Skylar que tiene gripe gorda Mia Skylar es otra ranza hermano Mia Skylar es la verdadera alucin que sueña que todo el mundo quiere algo con ella pero no you're not here mierda también le contesta también le contesta a Mia Skylar hermanos también le contesta a Mia Skylar a ver le había dado una buena pasada pero no vi esa parte no que quería con ella lo que pasa es que Mia Skylar también se alza muchísimo ¿no? que le dijeron que Gible quería con ella y esta sacó un video si mal no me equivoco y ya como que se sentía ya muy alzada y encima le dice argentino y que yo sepa Gible es uruguayo te lo tengo que decir you're not here ah y que le gustan los saltos también ¿no? y cuidado también los seguidores de Mia salieron a defender a Ester Ester será vencada de Ester no me la sé no me sé mucho esa nota no me sé solamente sé que antes pues se hablaba con Gible era una seguidora creo ¿no? una seguidora que ahí paraba comentando su chat y algo hizo algo hizo con un amigo si Ester quiere volver si Ester quiere volver que vuelva pero va a tener que pagar otra cosita otra cosita estuve viendo que estaban hablando de Hikego por el baile que yo hice con ella a ver le voy a explicar algo al parcita Hikego es todo lo que no va a hacer Mia para ustedes lo que los va a hacer arder esto Hikego es buena persona es verdad que Ester es que creo que para Egunpasa Mia es la buenita ¿no? así que es verdad que hoy en día miare pues lo único que tiene es que aún aún se ha quedado con Argos aún se ha quedado con Argos y está ahí con la mierda con la mierda de la pelea con Dalas ¿no? quién sabe si ahora se está portando bien muy aparte muy aparte de eso de su pelea con Dalas y lo de Argos pero ya les he dicho yo eso sí que me ha parecido mal es buena persona es linda es inteligente todo lo que no es miare no roba perros fundamental no se come al novio de su mejor amiga clave gorda como otra es tanta loca últimamente jajajaja o sea son todas cosas que Hikego tiene que ella no no pudo llegar miare en su momento fue tan pero tan relevante que incluso el Zorman le sacó su versión pues ¿no? youtubers en 30 segundos hoy miare y otra cosa yo a Hikego la quiero mucho y si quieren meterse conmigo métanse conmigo no la metan a ella porque Hikego es una muy buena persona que cuando yo incluso estuve en Chile enfermo bueno ojalá que te hagan caso pues Miguel porque ya sabes que a veces a veces a la gente le chupa un huevo le chupa un huevo si es una buena o mala persona si es público o despúblico despúblico yo voy a su casa para cuidarme así que cuidado cuidado aviso nada más cuidado porque están como muy muy intensitos y además dicen ay es que mienten la neta que mierda ¿saben lo que le molesta a ellos? que un canal que tiene espectadores como el mío no siga el relato de miare eso es lo que le molesta porque para algún pasa según yo era muy gracioso era muy divertido mi comedia en la tertulia era divertidísima yo hacía muy buenas cosas le agregaba dinámica y todo y de un segundo al otro lo único que hace es hablar de sexo a ver yo lo único que les voy a decir es que miare y wismicho no son no son así de de crueles y despiadados como nos ha pintado Dalas eso nomás es lo que les diría de que son criticables por supuesto que sí por supuesto que sí pero ustedes saben que Dalas siempre le pone unas dos tres rayitas más ¿no? a quien sea de la primera tertulia es así y ¿vas a llorar? ¿qué querés que haga? que estemos toda la tertulia hablando de imagínate lo que sería un podcast entre Laser Lent y un pasa y gente como tú lo único que serían es Dalas, Dalas, Dalas Dalas hermano me pego tres tiro la bola lo prendería la décima quita que dice Dalas pum 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 lo primero que me llega es que Gibbel votó para echar a alguien porque Tommy atacó a Nauter no es así ya estás mintiendo lo primero que me llega es que Gibbel votó por echar a alguien porque Tommy atacó a Nauter votó por echar a alguien a ver espero que se esté refiriendo a que él dio el último voto porque aquí se puede entender como que él dio la idea él dio la idea para que se echara a alguien para que así las cosas ya paren ¿no? ¿cómo mienten estos muchachos? están haciendo la Javi Oliveira táctica admite que ninguno quería Láser allí sí pero acá decí por qué nadie quería Láser vos contaste que tu amigo Láser Lent se metió con mi amigo Shur e incluso le quiso echar en cara que tenía más visitas que el tío Shur solo Delox y Nauter y que Gibbel a ver, a ver, a ver más contexto más contexto Láser se disculpó con Shur que claro él lo tomó o sea uno puede disculparse y el otro ve si es que toma o no toma o no toma esas disculpas es pues decisión de cada uno ¿no? sí el mismo Láser admitió que se pasó pero también eso tiene contexto la tertulia cuando ha estado hablando de distintos youtubers streamers también han hablado de Láser o sea antes de que Láser hablara de ellos la tertulia ha hablado de Láser y pues ¿qué han dicho? de que era monotemático que era obsesionado con Dalas ¿no? algo así está bien no es que le hayan hecho el peor de los ataques pero si se han metido con él también como que tiene derecho a responder que se yo ¿no? no sé qué más cosas habría dicho pero de ahí surge de ahí surge la molestia la incomodidad de Láser que ya saben que el Láser también se arde la incomodidad de Láser que se mete con Tommy se enteró lo del buleo primero fue lo del buleo que fue forja el carácter luego con lo de Tommy que ya saben que se armó la grande con Shure es como mejor dicho le agarró tirria a toda la tertulia ¿no? aparte que con tartaja ya también se las traía pero eso ya viene de un lore de un lore anterior acá no tengo ni puta idea y qué más da si quiere hacer la tertulia borracho ¿no? miren que aquí yo le estoy o sea yo estoy criticando ambos puntos si hay algo que me parece que algún pase ha dicho mal pues lo digo si hay algo que me parece que Giebel se está pasando pues lo digo ¿sí? acá Lanzito no se casa con nadie me chupa un huevo con lo que me diga la gente y que Miare le rechazó por eso es así con ella pero esto de dónde ha salido ¿de dónde sale esa vaina? además ¿qué tendría de malo querer hacer tertulia con mis amigos hablando de todo lo que pasó? ¿qué tendría de malo? que es para mí es mucho más divertido ponerme a hablar con los pibes de bien honesto bien honesto bien honesto ¿qué querés que hagan todo el tiempo Dalas? traco ya es obsesión y acá no es porque hay que uy aquí también me va a chocar me va a chocar o sea sin que se refiera a mí me va a chocar pero creo que voy a contestar para el extracto de la tertulia ¿ya? lo que he cortado Dalas hace cosas malas Dalas es un put ¿cuándo nos quedó claro a todos? ¿qué querés que lo diga todos los días? ¿qué más querés que haga? ¿qué querés que venga todos los días prenda Strip y esté una hora y la primera hora va a ser así? 10 minutos yo sé su vez una pregunta porque llevaron a Delox y Laser si ya les aburría el tema de Dalas ¿qué Delox no iba a venir a hablar de Dalas? a ver espérate aquí ya se pasa para la tertulia un ratito bueno ya efectivamente luego pasa para pues este mencionar lo de láser pero eso creo que lo voy a pasar para el video de la tertulia ¿sí? o sea es un estrato grande más lo de aquí y ya y lo que tenemos aquí es la contestación de Gible a Egon Pasa ha habido ahí ¿no? bastante bifeo y eso lo he ignorado no lo he tocado mucho no nada nada no tengo video de Gible contra Egon Pasa o sí la verdad es que no recuerdo ah sí 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 sacamos un par ¿no? sacamos un par pero por ahí también estaba metidillo Javi Oliveira la gentita de Miara y todo eso sí 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 ya me acordé pero creo que faltó faltó o sea se ha actualizado esto bueno lo dejamos aquí sí creo que esto es lo segundo lo subo en segundo lugar lo subo en segundo lugar lo subo en segundo lugar